Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Que, que, que salí con tu mujer Ya Dios me perdón, no falta tú Que, 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 que Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, pues aquí Espera ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale ¿Quién es?